Hasta ya, ya, y recuerdo cuando la enamoré Me decían en grito, la bárbara soy yo, mentira y bravo soy yo Sí, señor, esta negra no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está en día, ay, mi negra está en día Ay, mi negra está cansada, señores ¡Vamos! ¡Vamos, qué rico! Y bailamos Esa negra me engaña Ya no la aguanto más 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 Esa negra me viene y me va a matar Ya no la aguanto más Pero qué rico, mira, me voy a bailar Ya no la aguanto más Vamos, 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 vamos Pero qué rico Salsa Con la chichuga Soca En contra de ella no la aguanto más Solo vosotros Solo vosotros Sí, señor, ¡Vamos! Salsa ¡Pá, pá, pá!